Hernán, recorriendo Morón en una de las tantas caminatas, ¿qué te llevas del contacto con la gente? ¿Qué es lo que recibís, qué es lo que percibís a partir de la charla con la gente, con los vecinos? Por supuesto un balance positivo junto a los vecinos y vecinas hacemos estos años. Por supuesto también juntos pensando lo que falta, lo que hay que seguir trabajando para seguir construyendo el futuro de la ciudad. Y la verdad que acá en este barrio, por ejemplo, estamos recorriendo junto a la Cámara de Comercio, hemos podido con los vecinos pensar las transformaciones que ha habido este barrio. Un barrio que era intransitable, se hizo otro asfalto nuevo, obra hidráulica, pasaron de 39 comercios a 179 comercios, nos contaba la gente de la Cámara, producto no solamente de la situación económica, sino también de cómo se embelleció toda esta zona, cómo se mejoró el asfalto, las condiciones de tránsito. Y la verdad que estamos muy contentos porque esto da cuenta de un estado presente que hace que la ciudad crezca, en este caso se genere 149 fuentes de trabajo, porque cada negocio es fuente de trabajo y son vecinos y vecinas de la zona que invierten en Morón. Así que muy positivo el balance que hacemos con la comunidad, como nos pasa en todos los barrios. Pero por supuesto también pensando juntos y escuchando al vecino para ir por lo que falta, que es mucho todavía. Nuevo Encuentro, a propósito de eso, plantea una especie de continuidad, pero cambio al mismo tiempo, ¿no? Digo, ustedes no se perpetúan en el poder. Martín estuvo 10 años, Lucas Gui dos periodos. Ahora es la propuesta de tu turno. ¿Cuál es la idea para continuar? ¿En qué camino? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que te parece que hay que profundizar? Totalmente. Somos parte de un equipo, somos parte de un proyecto colectivo, pero bueno, que vamos, a mí me toca a mí a partir de 11 de diciembre asumir la responsabilidad. Por supuesto, cada uno le pone su impronta, le pone sus características personales, pero continuando estas políticas transformaciones que vive el distrito, con mucha transparencia, ética pública, trabajando fuertemente en materia de seguridad, el intendente Lucas Gui va a dejar una fuerza consolidada local de 461 agentes. Me va a tocar a mí seguir generando políticas de prevención y generando las condiciones para Morón ser una ciudad cada vez más segura, con políticas también de integración, con políticas de inclusión. Y ese es el desafío, continuar con el plan de desarrollo estratégico. Morón tiene mucha obra pública en este momento y voy a trabajar fuertemente para que no quede una sola calle de tierra en Morón. Quedan menos de 200, Martín asumió con 1.500 calles de tierra. Estamos ejecutando mucha obra hidráulica para que no se inunde más Morón. En las últimas lluvias no tuvimos problemas de anegamiento en las calles de Morón. Y hay que seguir trabajando, y hay mucho por hacer, pero con políticas no solamente de transformación urbanística, sino también generando, como en el caso, decíamos recién, de generación de empleo, promoviendo la economía social, trabajando con el desarrollo urbanístico, que promueve esto, el crecimiento económico, promueve el desarrollo de fuentes de trabajo. Y ese es el desafío, ya el municipio no cumple las funciones básicas que cumplía hace unos años atrás. Ahora al municipio también se le manda otras políticas y nosotros venimos dando cuenta de un Estado local activo, transformador, que siempre quiere ir por más, no nos conformamos. Creemos que el balance es bueno, pero somos conscientes de que falta muchísimo. Ese es el desafío. Esta semana tuvimos la oportunidad de recorrer las obras del Procrear, 600 viviendas ahí en las tierras que pertenecían a la base de Morón. Y a veces cuando uno piensa en el Procrear, que es un maravilloso programa para el acceso a la casa propia, al sueño de muchas familias, a veces el impedimiento es el acceso a la tierra, ¿no? Y en este sentido, ustedes trabajaron mancomunadamente desde el municipio, digo, para poder subsanar esa parte. Totalmente, Morón ha generado una situación que para combatir la especulación de algún sector inmobiliario, el municipio puso las tierras a disposición del Procrear y lo que recorrimos ayer junto al gobernador Scioli y el secretario de Legal y Técnica Zannini, y otros compañeros y compañeras, hemos podido ver cómo el Estado presente, generando 600 viviendas ahí, más 129 en Puerto Redón, y firmamos ayer un convenio para generar también otras 200 viviendas más en Palomar, es un Estado presente, que como vos decís, no se queda de brazos cruzados cuando se genera la especulación, sino que en este caso hemos puesto a disposición tierras que eran del municipio para que vecinos y vecinas puedan acceder a una vivienda con cuotas muy accesibles, un financiamiento muy accesible, con la llave en mano. Las viviendas aparte son viviendas de calidad, hermosas, la verdad que eran divinas, dan ganas de anotarse. Al otro día yo alquilo, así que la verdad lo estaba pensando porque es buenísimo, esas viviendas son hermosas, y eso da cuenta de un Estado Nacional presente, que genera política para dar respuesta a la demanda habitacional, y un municipio de Morón también activo, que puso a disposición esas tierras para que el vecino y vecino pueda acceder a esa respuesta habitacional, porque como bien planteás vos, la primera etapa del Procrear disparó los valores de los terrenos, y en este caso el municipio puso a disposición los terrenos para que el vecino pueda acceder al Procrear. Así que la experiencia ha sido muy buena, ya se han adjudicado 400 viviendas, quedan 200 más ahí en Castelar Sur, que aparte es un barrio que se transformó, tan al lado de la Reserva Natural, al lado de todo un polo deportivo que generó el municipio, un desarrollo también del parque industrial aeronáutico, las cloacas, el asfalto que hicieron en esa zona. La verdad que yo que aparte fui vecino muchos años de ahí, cómo se transformó esa zona es increíble, la verdad que estamos muy contentos, y el Procrear creo que es una de las mejores políticas que ha implementado la Presidenta. Dijiste compañeras y compañeros que te acompañaron ayer, estaba Pablo Navarro, ¿fumaron la pipa de la PAF? ¿Firmaron el acompañamiento? No, es ratificarlo, el compromiso de todo el Frente de la Victoria de Morón de trabajar juntos, de todas las listas que nos hemos dirimido a la interna, pero sabiendo que todos éramos parte del proyecto político, y que más allá de los matices que el vecino o la vecina de Morón lo definió con el voto, y vamos a seguir trabajando todo a partir del 10 de agosto, al otro día selecciones, para que el Frente de la Victoria triunfe en Morón, y desde Morón aportar mayor cantidad de votos también para que el Frente de la Victoria a nivel provincial, y para que Daniel Scioli sea el próximo presidente de los argentinos. La última, hubo nuevos incidentes con respecto a gente que estaba trabajando en la calle, militando para un nuevo encuentro, y alguna agresión por parte de gente que estaba identificada con el PRO. ¿Cómo sigue eso? Porque ayer hubo de vuelta. Sí, volvimos a hacer denuncias penales, nosotros creemos que esas viejas prácticas políticas que algunos quieren volver a imponer, más vinculados a los 90, al Ruselotimo, a las patotas, a las estafas de las cloacas, Mauricio Macri, Ruselot. Nosotros respondemos con diálogo, con esto que hacemos acá, recorriendo, hablando con los vecinos, con la vecina. Nosotros no vamos a permitir que Morón vuelva a esas prácticas. En estos 16 años de gobierno, en nuestra fuerza política, ha habido una convivencia democrática, como corresponde, se ve acá, veíamos mesas de distintas fuerzas políticas, siempre hemos respetado el conjunto, la pluralidad y la diversidad de voces que se presentan en la ciudad. No vamos a permitir que un grupo minoritario, violento, referenciado en el PRO, quiera generar su situación de violencia. No lo vamos a permitir, hicimos la denuncia en la justicia, van a intervenir la justicia para determinar quiénes son responsables, y convocamos a las fuerzas políticas a actuar con responsabilidad y que separen a quienes ejercen violencia. En el caso puntual hay dos personas identificadas, que tienen antecedentes violentos, violencia de género, y es candidato a aconsejal de esa fuerza política. Llamamos a todas las fuerzas que actúen con responsabilidad, no vamos a permitir en Morón, que estos son hechos aislados, no vamos a permitir que Morón vuelva a existir, violencia política como existió en los 90. Así que llamamos tranquilidad al vecino y al vecino de Morón, que vamos a ir garantizando, como en estos 16 años, una convivencia democrática, respetuosa, entre todas las fuerzas políticas y la diversidad de voces que hay en la ciudad, que eso es justamente lo que enriquece el debate. Quienes opinamos distinto, podamos escuchar y respetarnos.